Lo de la doctora Carrió, bueno, ella es claramente una política con coraje, con vemencia, y que siente que por el camino que la llevaba Lunen no había un cambio en el futuro de la política argentina, y ha decidido apostar a algo diferente. Ahora, este es el cambio del discurso, porque hace mucho tiempo atrás no tenía tanta buena relación con usted. No, no tanto mucho, hace poco tiempo atrás. Esto no es una alianza, esto es la posibilidad de que hay un instrumento que se llama las PASO, que permite cada uno manteniendo su identidad, concurrir a una competencia en la cual, de esa manera, se potencia esta vocación de cambio, porque hay valores compartidos muy importantes. Yo creo profundamente en lo que dice la doctora Carrió cuando habla de que acá lo que estamos discutiendo es si vamos a un modelo de república, o a un modelo de arbitrariedad y discrecionalidad, cuasi mafioso, en el cual no hay reglas de juego. ¿Qué políticas del gobierno nacional usted daría continuidad? ¿Usted va a la asignación universal? Sí, la asignación universal, la inversión en tecnología. Esa es lo que ha hecho en ciencia y tecnología, la UH, y haber intentado llevar soluciones sociales a la gente. La elección se va a definir entre cambio o continuidad, pero todavía falta mucho, que es verdad que la continuidad, el PJ tiene mucho poder, tiene la presidencia, la mayoría de las gobernaciones, intendencias, y que va a ser muy difícil ganarle. Gracias. 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 Gracias.